Prensa colombiana elogió el gran juego de la selección peruana y goleada ante dominicanos, aplaudieron el cambio de actitud que impone Jorge Fosati y destacaron a jugadores peruanos. Así iniciamos un video más aquí en Gol Viral. Fiesta colorido y amor por la bicolor. Más de 30.000 aficionados llegaron este martes al Estadio Monumental de Ate, de Universitario de Deportes, para alentar a la selección peruana en el partido amistoso contra República Dominicana, válido por la fecha FIFA. El equipo de todos, dirigido por Jorge Fosati, tuvo un recibimiento grandioso por parte de la fanaticada bicolor que colmó las graderías del coloso limeño y le dio la bienvenida con humo de colores rojo y blanco, papel picado y los infaltables cánticos de aliento. Este fue el segundo partido amistoso de Perú en marzo. La bicolor venció el viernes 22 por 2-0 a Nicaragua en el amistoso jugado en el Estadio de Matute, de Alianza Lima, que marcó el debut del técnico uruguayo Jorge Fosati como seleccionador patrio. Perú se prepara para jugar la Copa América 2024 en Estados Unidos entre los meses de junio y julio. La blanquero ya forma parte del grupo ayunto a Argentina, Chile y Canadá. Perú goleó 4-1 a República Dominicana, aunque no terminó de convencer del todo al toparse frente a un rival de menor jerarquía. La bicolor se impuso en el Estadio Monumental y sirvió para poder sumar victorias en los primeros partidos de la era Jorge Fosati de cara a lo que será su participación en la Copa América 2024. Revive los goles a continuación. Sergio Peña, 18, Jesús Castillo, 46, Piero Quispe, 54 y Paolo Guerrero, 94. Anotaron los goles de la bicolor en un encuentro en el que quedaron dudas sobre el desequilibrio del mediocampo compuesto por Peña y Castillo. La floja reacción del arquero Bauman no pasó desapercibida y tuvo responsabilidad directa en las dos primeras anotaciones. Giancarlos López convirtió el descuento con un potente disparo que no pudo ser atajado por Pedro Gallese a los 58. Tras ello, República Dominicana intentó, pero no tuvo mayor éxito ni claridad para recortar la distancia en el marcador. A continuación podrás ver todos los goles del partido. Piero Quispe, exjugador de universitario y actual elemento de Pumas de México, anotó su primer gol con la camiseta nacional en el partido contra República Dominicana por la fecha FIFA. El joven futbolista puso el 3-0 del equipo patrio a los 8 minutos de la segunda parte del encuentro amistoso. La jugada del tercer gol nacional se gestó gracias a una buena recuperación de balón de Piero Quispe, quien le quitó el esférico a un rival y luego apareció Brian Reina para jugar Edison Flores, el Orejas, sin pensarlo dos veces, vio a Quispe bien ubicado dentro del área rival tras ganarle la espalda a un defensa y le cedió el balón. Quispe, con la calidad que lo caracteriza, venció al portero dominicano con un disparo bien colocado lejos de su alcance. Fue el destacado del partido. Y bueno mis amigos, ahora escuchemos un análisis de la prensa colombiana trasgoleada peruana. Así finalizamos. Selección de Alemania. Y aquí está la foto de Paolo Guerrero, precisamente en este triunfo importante frente a República Dominicana, un histórico como Paolo volviendo a marcar y regalándole la cereza del pastel 4x1 a la selección bicolor. Por eso lo prometido es deuda y nos debemos conectar entonces con Camila Zapata porque nos va a traer todos los detalles de este triunfo. Camila, la juntamos, abrimos la ventana de D-Sports Noticias para primero preguntarle obviamente si la gente se alegra porque vuelva a marcar un ídolo como Paolo Guerrero y segundo, un balance positivo con estos dos partidos que jugó la selección de Perú y los dos entonces logró sacar adelante. Camila, ¿cómo está? ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Saludos desde Lima, Perú, exactamente desde el Estadio Monumental donde la selección peruana cierra su fecha FIFA, su fecha de dos amistosos ante primero Nicaragua y luego República Dominicana. Hoy un triunfo categórico de la selección bicolor por 4x1 con goles de Sergio Peña, de Jesús Castillo, Piero Quispe y Paolo Guerrero. Importante lo de Paolo Guerrero porque se convierte en el máximo goleador en partidos jugados en el Estadio Monumental, el único máximo anotador con 4 tantos superando ya a Loco Bargas que tenía 3. Y hoy un partido importante porque vamos cerrando este proceso inicial del profesor Jorge Fosati al cargo de la selección peruana de fútbol. Un partido hoy que sin duda traduce el dominio de la selección peruana sobre República Dominicana que con pocos recursos no mostró hoy una solidez lo cual fue aprovechado sin duda por la selección peruana que igual jugó con jugadores que no son los que serán titulares en la Copa América. Ojo con eso porque el once de hoy fue un once para probar jugadores y seguir analizando el sistema, seguir entendiendo de parte de los dirigidos por Jorge Fosati, el sistema 3-5-2 madre que utiliza el ex técnico universitario de deportes recinto justamente hoy en el que estamos. Y por supuesto recordar que Fosati fue campeón con universitario, es el noveno técnico de la selección peruana que ha salido campeón en la historia con universitario de deportes y hoy arranca un proceso perfecto. Dos triunfos al hilo, si es verdad, con dos selecciones que no exigieron a la selección peruana, eso es una realidad, no hubo mayor exigencia pero la selección supo aprovechar esa nula exigencia para poder traducir y entender la idea. Creo que el objetivo se cumplió, se cumplió porque logramos dos victorias y eso es importante, la reconexión con la gente, el regreso de la hinchada a los estadios, el regreso de una ilusión y una esperanza de cara a lo que será la Copa América. Nos queda una fecha FIFA más todavía en junio, aún sin confirmar los rivales. Estamos a la espera justamente de poder conocer cuáles serán nuestros rivales. Seguro algo más exigentes que lo que hemos podido ver en esta fecha FIFA que considero, como decía, cumplió su objetivo. Lograr regresarle a la gente la esperanza, la posibilidad de poder llegar una vez más a un mundial, lograr dos victorias que tanto nos decían falta. Che Rivera, pocos minutos, interior derecho, interior izquierdo y me quedo corto. Fueron cinco los que jugaron en dos posiciones. Y Sergio Peña también jugó en dos posiciones el día de hoy, interior derecho, interior izquierdo. Después todos jugaron en una sola posición, no modificó el sistema nunca, siempre se mantuvo con este sistema el profesor Jorge Fosati y son algunas de las cosas que hemos ido recogiendo de estos amistosos. ¿Con qué conclusiones me quedo? Primero que nada, tengo que decir que ninguno de los dos equipos que puso hoy me da la sensación de que tenga una mayoría sobre el otro con respecto a qué equipo se acerca más al equipo titular. ¿Qué once se acerca más al equipo titular? Me parece que hay paridad. Dos o tres por equipo, para terminar como titulares. Me parece que queda totalmente claro que la Padula va a ser titular indiscutible como nueve en Perú. Me parece que falta conocer al segundo delantero. Me parece, creo, tengo la sensación de que Piero Quispe es titular indiscutible como interior por izquierda. Me parece que Renato Tapia tiene el puesto asegurado como ancla a pesar de no haber sido convocado en estos partidos. Me parece que el puesto de interior derecho todavía sigue siendo una incógnita. Podría ser Piero Quispe y Piero Quispe jugar de interior por izquierda. Podría probarse a Aquino también como interior por ese lado. Pero es una de las posiciones que a mí me deja algunas dudas. Otras cosas que han dejado estos dos amistosos, que mucha gente los critica. Pero bueno, dejó el debut de un futbolista como Noriega. Dejó el primer gol de Grimaldo. Dejó el primer gol de Piero Quispe. Dejó el primer gol de Castillo. Dejó la vuelta al gol de Paolo Guerrero, que también es importante. Dejó la posibilidad de ver a un Andy Polo, que ya le pelea seriamente el puesto a Luisa Tíncula como carrilero o lateral por el sector derecho. Muchas cosas han dejado para analizar. Muchas cosas han dejado para preocuparnos. Pocas cosas para ilusionarnos, porque un rival de ese nivel tampoco da para ilusionarnos. Y por supuesto, no puede servir de ninguna manera como un engaña muchachos. Le hemos ganado a quien le teníamos que ganar. Le hemos ganado como le teníamos que ganar, además. Más de eso no podemos decir. Más de eso no nos podemos ilusionar. Vienen los amistosos, que serán en junio. La elección, lo dijo Fossati hoy, de preferencia rivales sudamericanos. Y yo quiero cerrar porque les decía, Fossati dice muchas cosas en la conferencia y hay que prestar atención. Hoy, en el partido, más o menos al minuto 25, más o menos, le mete una guapiada a López porque da un pase hacia atrás. Y en la conferencia dijo, creo que jugamos mucho hacia atrás. Y si repasamos los partidos de Fossati como técnico, sus equipos normalmente no juegan hacia atrás. Algunos entrenadores prefieren un pase seguro hacia atrás y no rifar o dividir la pelota para adelante. Creo yo que Fossati es de la segunda línea. Los que prefieren que el balón vaya hacia adelante e ir a pelear y no mantener una posesión con demasiados pases. Con un video más del canal, esperamos vernos más pronto de lo que esperan aquí con más info aquí en Gol Viral.